DJ Junior Gozadera Llegó Junior Gozadera en vivo, arriba everybody Aquí estoy, totalmente live Tú eres la rueda, yo soy el camino Pásate encima de mí, dando vueltas Tú rodarás, porque este es tu destino Sin encontrar nadie que te detenga Quise pararte, pero ibas sin frenos Y tus rodadas me hicieron pedazos Porque no quieres los caminos buenos Y agarras todo lo que hay en tus pasos Eje 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 Yo que soñaba Coser en tu vida El terminarte tus vueltas al mundo Te vi pasar como nave perdida De aquí para allá sin agarrar tu nudo Ninguna rueda me había lastimado Y me pasaron de las más pesadas Pero contigo quedé destrozado Porque no hiciste ninguna parrada Yo que te tenía siempre a mi lado Y el día menos pesado Tú te me fuiste de mi lado Tú te me fuiste de mi lado Yo que soñaba con cerrar tu vida Yo que soñaba con cerrar tu vida El terminar de tus vueltas al mundo Yo que soñaba con cerrar tu nudo 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 Y yo sin moverme del mismo lugar Oye, negro, no sigue dando vueltas Dale Junior, saludo para mi gorillo De la Cueva Restaurant Dale ahí Rompiendo Junior, gozadera totalmente en vivo Una colilla de cigarro más Un cenicero que va a reventar La misma historia triste y sin final El mismo cuento de nunca acabar Y la carcarada de otra madrugada Se burlan cuatro paredes Y una puerta cerrada Y un carnaval de barrotes Bailando sobre mi cama Extraño aquella cometa Que yo de niño volaba Y a mis amigos del barrio Que mis canciones bailaban Quiero cantar de nuevo caminar Y a mis amigos buenos visitar Pidiendo otra oportunidad Pago el farrol del pueblo conversar Y en una fiesta linda celebrar Mi libertad Ahora sí Quiero cantar de nuevo y caminar Y a mis amigos buenos visitar La misma historia triste y sin final El mismo cuento de nunca acabar Quiero cantar de nuevo y caminar Y celebrar mi libertad Se burlan cuatro paredes Rutina puerta cerrada Quiero cantar de nuevo y caminar Y a mis amigos buenos visitar Un carnaval de barrotes Bailando sobre mi cama Aquí donde me ves Una vez tuve un amor Que era mi vida Así como me ves Yo la tuve que olvidar Con el alma ya trizas Y ahora siento que Con el tiempo el corazón Cierra sus heridas Cuando un amor dice adiós Pues que el mundo se acabó Uno se cura Yo tengo un amigo mío Que aún no se cura Uno cae y se lastima Se destruye y se calcina Se deprime y se aniquila Se atormenta sin medida Pero aún no se cura Uno se cura Te aseguro amigo mío Que aún no se cura Uno llora y se lamenta Una rabia de impotencia Se maltrata de existencia Y hasta pierde la cabeza Pero después se cura Uno se cura El bueno Dice A la medida Muy pocas cosas En la vida encontrarás Y con el tiempo Sin darte cuenta En su momento Lo verás A la medida Solo hallarás Lo que cabe En tu corazón Buscando afuera Es más certera Una triste desilusión Creo que venimos A este mundo Nada más Para aprender Y sin pensarlo Tarde o temprano Alguien te lo hará entender Con tu permiso Con mis defectos A otro lado Ya me voy Más nunca olvides Que yo te amé Con lo bueno Y malo que soy No hay No hay hombre perfecto No hay Como el que buscaste En mí Perfecta es la lluvia Que cae Y no lo que tú has de elegir Como inventaste Que era yo Esa infalible solución Que haría feliz Por siempre Tu corazón Tu hombre perfecto Será El que nunca a ti Llegará No hay No hay hombre perfecto No hay Como el que buscaste En mí Perfecta es la lluvia Que cae Y no lo que tú has de elegir Como inventaste Que era yo Esa infalible solución Que haría feliz Por siempre A tu corazón Tu hombre perfecto Será El que nunca a ti Llegará DJ Junior Gozadera Rompiendo Junior Gozadera Totalmente en vivo Déjame enviarle saludos A mi pana Demo El demonio Es de lo mío personal Sigo a nivel de salsa Un poquito de todo Yo no sé Por qué razón Cantarle a ella Si debía Aborrecerla Con las fuerzas De mi corazón Todavía No la borro Totalmente Ella siempre Está presente Como ahora En esta canción Incontables son Las veces Que he tratado De olvidarla Y lo he logrado Arrancarla De un segundo De mi mente Porque ella sabe Todo mi pasado Me conoce demasiado Y es posible Que por eso Se aproveche Porque yo En el amor Soy un idiota Que ha sufrido Mil derrotas Que no tengo Fuerza para Defenderme Pero ella Pero ella casi Siempre Se aprovecha Unas veces Me desprecia Y otras veces Lo hace para Entretenerme Y es así Bonita Al estilo Junior Gozader en vivo Wow Que dura Que dura Dice Hoy recuerdo La canción Que le hice Un día Y en el fondo No sabía Que eso Era malo Para mí Poco a poco Fui cayendo En un abismo Siempre me pasó Lo mismo Nadie sabe De lo que yo Sufrí Una víctima Total De tus Andojos Pero un día Abrí los codos Y con rabia La arranqué De mi memoria Poco a poco Fui saliendo Hacia adelante Y en los brazos De otra amante Pude terminar Al fin Con esta historia Porque yo En el amor Soy un idiota Que ha sufrido Mil derrotas Que no tengo Fuerza Para defenderme Pero ella Casi siempre Aprovechaba Si algún día Me besaba Eso era Solo para Estretenerme Y es así DJ Junior Gozadera Una más Una más Una más Al estilo Junior Gozadera Una más De la nueva Chiquito Timban En vivo Dice DJ Junior Sagrada Chiquito Timban Tal vez te olvides De mí Tal vez me olvides De ti Pero esta vez aprendí Que no se debe Mentir No, 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 no De una promesa Vivir Ya yo no puedo Seguir Pensando en ti Cada momento Voy tropezando en el salón Y es que no queda Y es que no queda Nada entre tú y yo Estaré Estaré En tu piel Cada momento Donde estés Siempre habrá Un lugar Algún recuerdo Que será Un eterno Suspirar Tú sabes Quién es Chiquito Timban A nuestro estilo Y es que no queda Nada entre tú y yo Si estoy llorando Si estoy llorando No, es que no está Es que a tu lado Aprendí el dolor No podrás Olvidar Que te amé Como yo nunca Imaginé Estaré En tu piel Cada momento Donde estés Siempre habrá Un lugar Algún recuerdo Que será Un eterno Suspirar Una mía personal Yajaira Multiservice En la Lauren Street Frente al Play Ahí está la dura Yajaira Multiservice Chiquito Timban DJ Junior Gozadera Ella provocaba envidia Todos me le daba Ella provocaba envidia Todos me le daba Y salía a la marquesina Y se paraba en el torno Y salía a la marquesina Y se paraba en el torno La vida se ha puesto dura Y me ha tratado Con manos rudas Se fue sin decirme nada Yo soy la pena De la barriada Ella me vivía Ella me vivía Ella me vivía No sabe que me vivía Que me vivía Ella me vivía Ella me vivía Ella me vivía Mi amor Es tuya Mi vida Toma esta copa cantinero Echa de vete la rosa Toma esta copa cantinero Echa de vete la rosa Toma esta copa cantinero Echa de vete la rosa Quien la tendrá consentida Tu flores en el balcón quien la tendrá consentida con flores en el balcón quien le dirá buenos días con un beso embriagador quien le dirá buenos días con un beso embriagador para el pobre no hay salida de los andrajos, de su embestida no pude darle otra vida, dejó mi casa, echó una ruina ella me vivía, ella me vivía, ella me vivía, no saben que me vivía ella me vivía, ella me vivía y ahora estoy en mi vida Tomé esta copa, cantinero, echa de ventes al rato Llegó el sui rodillo, que conmigo, que conmigo, que conmigo Miguel Pérez Coro, ella me vivía, ella me vivía, nada no sabe que me vivía Que me vivía, ella me vivía, ella me vivía Llegó el sui rodillo, come esta copa, cantinero, echa de ventes al rato Tomé esta copa, cantinero, echa de ventes al rato Tomé esta copa, cantinero, echa de ventes al rato Me miraba y se reía, con ojos llenos de amor Me miraba y se reía, con ojos llenos de amor Para el pobre no hay salida, de los Andragos, de su embestida No pude darle otra vida, llegó mi casa, hecha una ruina Y es jodida, ella me vivía, ella me vivía Y es jodida, ella me vivía, ella me vivía Sonido de su embestida ¿Dónde está copas, cantinero? ¿Dónde está copas, cantinero? ¿Dónde está copas, cantinero? ¿Dónde está copas, cantinero? Yo tengo un problema serio Que yo no duermo de noche Yo tengo un problema serio Que yo no duermo de noche Mi mujer me tiene miedo Porque no le saco el coche Mi mujer me tiene miedo Porque no le saco el coche Yo tengo un sueño que no le saco el coche Yo tengo un sueño que no le saco el coche La mujer hay que entenderla Por la noche y por el día La mujer hay que entenderla Por la noche y por el día Así no le sobra tiempo Pasa la gabundería Así no le sobra tiempo Pasa la gabundería Y de verdad Y recuerda El que no enlocha Lo enlocha Oye ya te Seguimos un beso DJ Julian Gozadera Un poquito de típico Yo no sé que hay hombres que cuidan tanto esa cuestión Yo no sé que hay hombres que cuidan tanto esa cuestión Y esa vaina queda bien Con el agua y el jabón Y esa vaina queda bien Con el agua y el jabón Y resólveme esa cuestión Con el agua y el jabón Y resólveme esa cuestión Con el agua y el jabón Te está poniendo grandula Con el agua y el jabón Te está poniendo grandula Con el agua y el jabón Olvida tú lo chulo que soy Con el agua y el jabón Mira tú lo chulo que soy Con el agua y el jabón Mira tú lo chulo que soy Con el agua y el jabón 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 Rompiendo en vivo Enviarle saludos a mi panel Conde de San Francisco Este es lo mío personal Y bueno que resolvemos esta cuestión Con el agua y el jabón Resolvemos esta cuestión Con el agua y el jabón Está con el gran tulón Con el agua y el jabón Está con el gran tulón Con el agua y el jabón Mira tú lo chulo que soy Con el agua y el jabón Mira tú lo chulo que soy Con el agua y el jabón Si, si me hago un jugo para mi chino Con el agua y el jabón Aquí estoy yo Con el agua y el jabón Viviendo las últimas Con el agua y el jabón Porque me coyes el jabón Con el agua y el jabón Esta es lo mío personal Con el ángel de jabón 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 Enviarle saludos a mi pana el Turpén Dímelo Turpén Saludo para mi pana Demo el Demonio Este es lo mío personal Dímelo Demonio Saludo para Janet de la Rosa Saludo para Lidia Rivera Enviarle saludos a mi pana Jorge Castro Desde Villamella para el mundo Hay que no sentirme y no bota el miedo Anda Hay que no sentirme y no bota el miedo Hay que no sentirme y no bota el miedo Hay que no sentirme y no bota el miedo Y sé Un sonido para DJ Ñ Ñ Ñ Asadera Un sonido para Encendiendo Junior Gozadera Rompiendo tus bocinas DJ Junior Gozadera En vivo Rompiendo Junior Gozadera Un poquito urbano para lo que llevan anotaciones Ay, dígame Lupita Cuánto quieres por las cositas Por fuera se te ve bonita Tengo loco te pone a grita Ay, déjate el pantalón Que el c*** d*** se te quita Yo sé que tu eres malito Y quien te ve no me eres chiquita Ay, 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 ay Lupita Así que sí, dame sin tu d*** Ay, 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 Lupita Así que sí, dame sin tu d*** Ay, ay, ay Lupita Así que sí, dame sin tu d*** Así que sí, dame cinturita, sí, 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 dame cinturita Ay, deja tu frecura, mami, venga, dame cintura Pa' que se vaya la rechura, si te dedico a todo recogerlo en cura Ay, sé que eres bandido, y yo más que tú que soy bandido Tú atrás de mí con marido, dale, wey, eso suena chido Y tú di que, que prima es loca, ven pa' acá y abre la f*** Como tú, que dan poca, no digan a que hoy se chocó DJ, Junior, gozadera Daddy, dame cinturita Ay, 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 loopbeat I can see, dame cinturita Ay, ay, loopbeat I can see, dame cinturita Ay, ay, ya te lo mel zone Arreguinda de un palo, de un palo ajeno, 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 arreguinda 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 de un Come lo que no sé. Come lo que quiere. Come lo que no sé. Come lo que quiere. No digas que yo soy malo. Por más que me vas chiquito. No quieres despertarlo porque tú eres malo. Arreguinda de un palo, de un palo ajeno, arreguinda de un palo, de un palo ajeno. Arreguinda de un palo, de un palo, de un palo, de un palo, de un palo. Arreguinda de un palo, de un palo, de un palo, de un palo. La loca mía con una manía de estar arreguinda en un palo, que no es de ella. Cada vez que me doy un traquito, me da pesca, pescífico, de botella. Si suena te duele, que la tengo encima. Tienes que soportala. Dígame, no hay no libra que tú, y estoy vando mala. ¿Cuándo te vi? ¿Cuándo te vi? ¿Cuándo te vi? ¿Cuándo te vi? ¿Cuándo me vi? ¿Cuándo me? ¿Cuándo me? ¿Cuándo me vi? Estabas arriguindada, igual como casada, salídas de la habitación como que no pasó nada. Come lo que no sé, come lo que no sé, come lo que quieres comer. Come lo que no sé, come lo que no sé, come lo que quieres comer. Estoy contento, muy calento Porta de Nexo, mi mujer, me dio un botón Estoy contento, muy calento Y toda mi ropa la tiro por el balcón Tú quieres, yo quiero, pero es que yo soy muy puro A ti te busqué el dinero y la interesada yo no la quiero Yo te soy sincero, pero mata cero A ti te di la mano y me cogiste el brazo entero Estoy contento, muy calento Porta de Nexo, mi mujer, me dio un botón Estoy contento, muy calento Y toda mi ropa la tiro por el balcón Si estoy con ella en la cama, ella a mí me llama Jimmy, ¿qué fue? Y parece que le duele algo Prende, 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 prende Jimmy, ¿qué fue? Jimmy, ¿y qué fue? DJ Junior Gozadera Rompiendo Junior Gozadera en vivo Para los que llevan anotaciones Esto es lo que está rompiendo en la avenida De la mano de Omega, el fuerte En cinco menos uno, ven seis menos dos Déjame ver pa' qué fue que el otro Yo pero, esa malla transparente me tiene un patín Ahora enséñale al mundo pa' que tú viste al fin Mueve tu chapa, plap, 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 baby moonlight Mueve tu chapa, plap, plap, baby moonlight Mueve tu chapa, plap, plap, baby moonlight Mueve tu chapa, plap, plap, baby moonlight Dale, Omega El fuerte Dale Duro, duro, duro Dale Al estilo Junior Gozadera en la casa Dale ahí Dale Toma esa Mueve tu chapa, plap, 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 baby moonlight Mueve tu chapa, 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 plap, plap, baby moonlight En seis menos dos Déjame ver pa' qué fue que lo torto Pero esa valla transparente Me tiene un patín Ahora enséñale al mundo Pa' que tú fuiste al gym Bla, 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 bla Cocinándote una mezclita de bachata Al estilo Junior Cossader en la casa Rompiendo en vivo Dale Junior Se llama bachata Al estilo Junior Cossader en la casa Junto al mío DJ Harold En un tren yo me monté Cuando estaba en Nueva York Y de pronto una señora A mi lado se sentó Cuán grande fue mi sorpresa Yo sentí que me abrazó Toda la sangre en mis venas Sentí que se me prendió Yo sentí un noceje De la cabeza a dos pies Bachata clásica Y fue en ese mismo instante Que yo también la abracé Con mucha de mi cabeza Empecé a tocarla yo Y como una melodía Escuché una dulce voz I love you, my love 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 Yo le hablaba en español Y ella solo sabía inglés Yo le besaba en la boca Y ella me decía Oh yes Y todo lo que le hablé Siempre me lo contestó Siempre la misma respuesta Y no la entendía yo No piquis pa' ni my love 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 Se vale bailar Se llama Elvis Martínez Hoy te vi diferente otra vez Más bonita, fingiendo tu risa Como otros momentos, como un bombón va a ser Hoy te vi decidida a vencer En tu vida no hay cosa más linda Tener a un hombre rendido a tus pies Como si el mundo fuera tuyo y todo poder Hoy que te sirve ese hermoso color de piel Si a la deriva de tus años que vas a hacer Si todo el mundo ya conoce que tú eres pues La mezcla mi hermanito DJ Harold En la casa Junior Gozader en vivo Entiendo que te enamoraste Que te ilusionaste y jugaron contigo Que guardas rigor en tu alma Aquella persona que cambió tu destino Que no te conmueves por nada Por eso te ensañas haciendo lo mismo Pareces la misma novela que otro guión Con escenarios diferentes y el mismo actor Parece que no te sirvió la lección La moraleja de esa fábula del amor Entiendo que te enamoraste Que te ilusionaste y jugaron contigo Que guardas rigor en tu alma De aquella persona que cambió tu destino Que no te conmueves por nada Por eso te ensañas haciendo lo mismo Como si el mundo fuera tuyo Y todo poder De que te sirve ese hermoso color de piel Si a la deriva de tus años que vas a hacer Si todo el mundo ya conoce que tú eres pues Una mujer como tú Nunca yo la encontraré Porque en mi vida tú fuiste Amor de primera vez Te fuiste, sé que te fuiste Y para nunca volver Y si algún día tú vuelves Aquí yo te esperaré Vuelve, vuelve a mis brazos otra vez Vuelve que te esperaré En el mismo lugar Vuelve, vuelve a mis brazos otra vez Vuelve que te esperaré En el mismo lugar Vuelve, vuelve a mis brazos otra vez Ese camino tan largo Mi vida yo no lo sé Mi vida yo no lo sé Vuelve que te esperaré Vuelve que te esperaré En el mismo lugar Seguimos Que no dirán de él Que no dirán de ti Que eres mujer Dame un abrazos otra vez Vuelve que te esperaré Vuelve que te esperaré Que si ahí estoy Ñoñito Es desde ti Y porque yo sea ñoñito Y porque yo sea ñoñito Somos los dos Ñoñito 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 Somos los dos Ñoñitos Y porque yo sea ñoñitos Y porque yo sea ñoñito No es que me van a amarrar No Dale que se llama bachata Síguela, 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 síguela La gozadera de junior Ya no hay pena Que pena van a existir Como una mamita buena Yo sé bien que tú eres buena Aunque digan que eres mala Pero no tengas temor Porque hasta de Cristo habrá Si Dios con ser tan puro Hablan de él Que no dirán de ti Que eres mujer Dios no bebe cerveza Pero tú sí Y cuando no haya rango Bebe no vi Deja que todo el mundo Hable de ti Y con que tú me quieras Yo soy feliz Dame un abrazo mami Perdón de mí Que si hoy yo estoy ñoñito Gracias a ti Ñoñito 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 Somos los dos Ñoñito 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 Estoy enamorado Estoy enamorado Ya la mandé a mí Ya la mandé a buscar A mí qué me importa A mí qué me importa Eso da pato Ay eso no se rompe Eso da pato Eso no se rompe Eso da pato Eso no se rompe ¿Cómo pudiste engañarme? Un amor tan grande Que el que yo te di Mi vida no sea tan cobarde Cuando uno lo ama No sé por qué así Yo sé que la traición existe Pero yo confiaba Muchísimo en ti ¿Con qué voy a aliviar mi alma? Si no tengo nada Si ya te perdí Y ahora si tiene el fracaso Todita su flecha Apuntándome a mí Tú que jurabas amarme Me pagaste así O se cansa de mi suerte Me tocó perderte No sé dónde voy Si siempre yo voy a quererte No podría olvidarte Mira lo que soy Si siempre yo voy a quererte No podría olvidarte Mira lo que soy Quisiera olvidarlo todo Volver contigo Que a mí estoy llorando Pero el corazón me grita No sea cobarde ¿Qué te está pasando? Ay no pierdas la razón ¿Cómo puedes quererla Si te dio el engaño? Ay no pierdas la razón ¿Cómo puedes quererla Si te dio el engaño? Suscríbete a mi canal Esa ingrata Está sufriendo mi corazoncito Esa malvada Esa malvada es la culpable Esa malvada es la culpable Que esté muriendo poquito a poquito Está sangrando mi pobre alma De ver mi mami con ese otro tipo Por un papel que hizo con él Es que mi mami no me da besito No me conozco Yo no sé quién soy Con esta angustia no podré vivir Con la agonía que hay en mi interior Estoy tan loco que no sé de mí Es que su amor se ha clavado en mi pecho Y cada día sangra más mi herida Y él ni yo mismo muchas veces sé que quiero Porque sin ella mi alma está perdida No me molesten Dejen que beba A ver si un día de humo me muero Que nadie llore Y en vez de flores Llévenme romo para el cementerio No quiero llanto Sobre mi tumba Cerveza y romo Es lo que quiero Porque el que muere Por lo que quiere Debe la muerte saberle al cielo No me conozco Yo no sé quién soy Con esta angustia no podré vivir Con la agonía que hay en mi interior Estoy tan loco que no sé de mí Es que su amor se ha clavado en mi pecho Y cada día sangra más mi herida Y él ni yo mismo muchas veces sé que quiero Porque sin ella mi alma está perdida Moreno Aquí no se puede gritar pero No quiero llanto Sobre mi tumba Cerveza y romo Es lo que quiero Porque el que muere Por lo que quiere Debe la muerte saberle al cielo No me conozco Yo no sé quién soy Con esta angustia no podré vivir Con la agonía que hay en mi interior Estoy tan loco que no sé de mí Es que su amor se ha clavado en mi pecho Y cada día sangra más mi herida Y él ni yo mismo muchas veces sé que quiero Porque sin ella mi alma está perdida Ni que bachata junto a mi panita DJ Harold Por largo tiempo he guardado Un secreto en mi corazón Por largo tiempo he amado En silencio con todo mi amor Muchas veces he tratado De explicarle mi sentimiento Y luego cambio de tema Por miedo a que me niegue su amor Muchas veces he tratado De explicarle mi sentimiento Y luego cambio de tema Por miedo a que me niegue su amor Cuando esté frente a ella Le abro y me tiemblan las piernas Siento un frío inmenso En el lado de mi cuerpo calor Y quisiera gritarle Que la amo con toda mi fuerza Pero guardo silencio Por miedo a que me niegue su amor Pero guardo silencio Por miedo a que me niegue su amor Muchas veces he soñado De ver la rendida en mis brazos Muchas veces soñé Que me daba su amor hasta el fin Y de pronto despierto Y descubro que todo es un sueño Y me siento morir Y descubro que todo es un sueño Y me siento morir Y quisiera gritarle Que la amo con toda mi fuerza Desahogar este amor Que llevo en mi corazón Y decirle cuánto la quiero Que me muero por ella Pero guardo silencio Por miedo a que me niegue su amor Pero guardo silencio Por miedo a que me niegue su amor El sentimiento de un hombre Que perdió su amor Saludo para la gente de YouTube Comentando mi canal Junior Gozadera Junto a DJ Harold En vivo en este mix Ahora tú me hablas nuevamente Levántame una frente Yo también te voy a hablar Disculpa si soy un imprudente Delante de la gente Atreverme a preguntar ¿Quién fue el que te hizo ese daño Que no quise hacerte Cuando eras mi amor? Y que manchó con su orgullo Ese orgullo lindo Y se marchó cuán cobarde Que destruye flores Sin sentir dolor Canto tan triste este canto que De la canción que se canta La hembra cual fuera mi novia Y que ya no lo es Y que revive esos momentos tiernos Que aunque ya pasaron Tienen bandera Oye mujer Oye mujer Oye mujer Oye mujer Dile que hubo entre nosotros dos Más de un cariño Y de un gran amor Entonces por qué esta pena 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 Sentimiento guitarra Llora por mi Americana DJ Haro La gozadera en vivo Llora mi dolor Seguimos con Bachata Al estilo Junior Gozadera Gracias mi hermanito DJ Haro A través de mi canal de YouTube Junior Gozadera Dale ahí Música Yo sé que soy yo Soy el hombre de tu vida El hombre que soñabas tener Desde que tú eras niña Y a quien has sabido esperar Con tu cara de inocente Queriendo disimular Lo que te dice la gente Logrando disimular Lo que te dice la gente Que soy un hombre de mi Que soy un hombre amado Que me gusta el trago Me gustan las mujeres Y tú no le haces caso mi amor Que no le haces caso Ay Dios Por siempre te amaré Por siempre te amaré Lo que diga la gente Me tiene sin cuidado Siempre te llevo en mi mente Solo sé que te amo Solo sé que te amo Solo sé que te amo De mi mente Fue imposible olvidar Que algún día Yo te quise Tanto tiempo pasó Desde el día Que te fuiste Dale Junior, rompiendo Allí supe que las despedidas Son muy tristes Nunca me imaginé Que un tren se llevaría en su viaje Aquellas ilusiones Que de niños nos juramos Todos tus sentimientos Los guardaste en tu equipaje Quisiste consolarme Y me dijiste yo te amo Desde entonces no supe Que se iría de tu vida Desde entonces no supe Si algún día regresabas Los amigos del pueblo Preguntaron si volvías Llorando de la espalda No les pude decir nada Ayer que regresé a mi pueblo Alguien me dijo Que ya te casaste Mírame y dime Si ya me olvidaste Me marcharé Con los ojos aguados Después le pregunté A la luna Me dio la espalda E intentó ocultarse Hasta la luna Sabe que me amaste Hasta la luna Sabe que me amaste Y vuela, vuela Por otro rumbo Ve y sueña, sueña Que el mundo es tuyo Ya no puedes Volar conmigo Aunque mis sueños Se irán contigo Tú ya no puedes Volar conmigo Aunque mis sueños Se irán contigo DJ Junior Gozadera Hazme un sueño Tus deseos Intenté yo con placer Por ti la luna Alcancé Y en mi jornada Un angelito me encontré Me vio muy triste Supo que perdí la fe En mi sueño No vio rostro Solo lo escuchaba hablar Me daba cátedra de amor Y al escuchar Ansiosamente Empezaba a reclamar ¿Cuál es la clave Para que me puedas amar? Primero me dijo Que es un pecado Pensar solo en ti Segundo que no puedo Ni lo que quiero Toda la vida por ti Un tercero Que en mi destino En el amor Corre peligro Y advierte de ti Y cuarto Que un esclavo En el amor Y en ti Subirá en el corazón Que aquel que ama Pero no demuestra Tu cariño Y se prepara Para donde sois El amor El amor Es lo más raro Que ha podido existir Quien de ti se enamoró Lo más probable Ni le pones atención Y a otra persona Le das una flor Una poesía Entregas tu corazón Si ocurre una desilusión Que de esa esencia Y la fe en el amor Esta noche quiero volver a soñar A ver si aprendo algo más Y que me salga ese ángel Y que me ha venido Dame conmigo Dame el veneno Que quiero morir Por la mujer que quiero Y quiero acabar ya con mi vida Si es que ya no tengo Y dame el veneno Que fue que ayer la vi Con su nuevo amor Ella brindaba También se reía Porque estaba sufriendo Su traición Ella no sabe Que yo soy capaz Y de matar a alguien Con su cara Que no quitarle la vida Puede ser Para así poder morir En paz Dame el veneno Dame el veneno Ay, dame el veneno Dame el veneno Porque no puedo seguir Sufriendo así Por la mujer que quiero Yo necesito su cariño No puedo vivir Sin su calor Su pie no estaría Mi vida Y muerte estaría mejor Dame el veneno Dame el veneno Ay, dame el veneno Dame el veneno Porque no puedo seguir Sufriendo así Por la mujer que quiero Y cantinero Apura por favor Que no pueda seguir Esta situación Dame el veneno Que quiero morir Que no puedo vivir Sin su calor Y cantinero Apura por favor Que no pueda seguir Esta situación Dame el veneno Que quiero morir Que no puedo vivir Sin su amor DJ Junior Gozadera Rompiendo Junior Gozadera En vivo Y aunque me le pongan pillo Cuello y fondo de botella Voy a volar la pared Para estar al lado de ella Quieren hacer imposible Esta hermosa relación Sin saber que es invencible La fuerza de nuestro amor Para que de mi se olvide Me la tienen secuestraba Pero cuando nos juntemos Nos quitaremos la... Y aunque me le pongan vidrio Fue mi fondo de botella Voy a volar la pared Para estar al lado de ella Se empeñan en separarnos Más les espera el fracaso Porque al amor verdadero Nada le impide su caso Cuando las mujeres quieren Nadie puede detenerlas Pues rompen las ataduras Las cadenas y las puertas Y aunque me le pongan vidrio Cuello y fondo de botella Voy a volar la pared Para estar al lado de ella Su caminar tan seguro Sus ojos duros como ninguno Y una sonrisa flor de piedra Oh, 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 Spanish girl Oh, 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 Spanish girl El alma llena de orgullo Con un carácter siempre tan suyo Y esa manera de querer Oh, 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 Spanish girl Oh, 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 Spanish girl Me enamoré Al verla por primera vez Yo que juré Ya nunca más volverlo a hacer Y desde entonces soy feliz De nuevo he vuelto a sonreír Yo nunca había querido así Ella es mi mar, mi montaña Ella es mi tempestad y mi calma Ella es un sueño de mujer Oh, 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 Spanish girl Oh, 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 Spanish girl Ella es mi noche y el alba Ella es coraje para mi alma Mi vida y yo su amante fiel Oh, 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 Spanish girl Oh, 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 Spanish girl DJ Diento al corazón Cosa Manuela Como suena la brama, eh Dale ahí Straight to heart, baby Duro esto Wow, qué duro, qué duro Voy a subir esto para YouTube Pendiente esta misma noche Esta mezclita de bachata va para arriba DJ Junior Gozadera Junior Gozadera en YouTube ¡Suscríbete al canal! Me enamoré Al verla por primera vez Y aunque juré Ya nunca más volverlo a hacer Y desde entonces soy feliz De nuevo he vuelto a sonreír Y yo nunca había querido así Ella es mi mar, mi montaña Ella es mi tempestad y mi calma Ella es un sueño de mujer Oh, 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 Spanish girl Oh, 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 Spanish girl Ella es mi noche y el alba Ella es coraje para mi alma Mi vida y yo su amante fiel Oh, 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 Spanish girl Medio fina de amor Quiero decir que tú eres una mujer Que me puedas curar Y cáncer no Otro año pasó No, no, no No, 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 no No, 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 no... Y yo, yo no lo cosa te amo Si me dejan morir mi corazón Y de mi corazón Que te guiaré Te guiaré Donde baña mi amor Que te guiaré Que no perdoré en con De mi corazón De mi corazón Tu recuerdo de amor Me llevaré Con el sol a la reina Y quizás me has loco Feliz seré Medicina de amor Quiero de ti Que tú eres un grande Dios Me puedes curar Mi cáncer Escucha dulce amor Escucha dulce amor Yo soy tu enamorado Que vengo loco de amor Que vengo loco de amor Con el corazón en las manos Despierta No duermas No duermas Es bueno que tú escuches La triste realidad De un pobre diablo Que sufre que soy yo Hay día Hay día que me emborracho Diz que pa' calmar mis penas Diz que pa' calmar mis penas Y en cada copa que alzo Más te recuerdo morena Si no me puedes creer Dime que va a hacer conmigo No sé amar a mi mujer Dame la receta del olvido A mí Despierta para que escuches La plenaria de un perdido Que no siente amor con nadie Como el que siente contigo Ya me duele el corazón Me estoy cayendo a pedazos Loco por verme mujer Añoñado entre tus brazos Así Siente viento Siempre pensé Que era conmigo feliz Que había sinceridad En tu forma de reír Que te gustaba el amor Que yo sentía por ti Porque tu mundo era yo Porque mi mundo eras tú Maldita tú Amada mía Solo tú Amada mía Sí Amada mía Tú solamente te has burlado Del amor que yo te di Maldita tú Amada mía Solo tú Amada mía Sí Amada mía Y te reías Y te reías y fingías Y decías ser feliz conmigo Que tonto fui No entiendo como no vi Que tú pudieras jugar Con mi manera de amar Y que tus besos de miel Estaban llenos de hiel Y que pudieras mentir De esa manera tan cruel Y que estrujaras mi amor Como si fuera un papel Al que has botado de costado Para irte así con él Maldita tú Amada mía Dile Dile Solo tú Amada mía Ay Sí Amada mía Tú solamente te has burlado Del amor que yo te di Maldita sea Amada mía Ay Solo tú Amada mía Sí Amada mía Y te reías Y fingías Y decías ser feliz conmigo Siento rabia Tan solo de recordar Que si me hablaban de ti Era capaz de matar Mi mujer si te era fiel Mi gran amigo era él Y es que no el ciego peor Que aquel que no quiere ver Yo estaba loco por ti Cuando te fuiste de mí Y aún corro en mis entrañas El dolor que yo sentí Maldita tú Amada mía Solo tú Amada mía Ay Sí Amada mía Tú solamente te has burlado Del amor que yo te di Maldita sea Amada mía Solo tú Amada mía Sí Amada mía Y te reías Y fingías Y fingías Y decías ser feliz conmigo Tú Amada mía Solo tú Amada mía Sí Amada mía Tú solamente te has burlado Del amor que yo te di Maldita sea Amada mía Solo tú Amada mía Sí Amada mía Y te reías Y fingías Y decías ser feliz conmigo DJ Junior Gozadera